Paso adelantado Matías Suárez, la última es para Banfield. Bueno, Menose no paró de cometer faltas. Señoras y señores, la última del partido se la queda César Pablo Rigamonti. Claro, lo que pasa es que Menose tiró codazos y manotazos durante todo el partido. En esta se agarró con Sibeli. Y Sibeli que lo va a buscar. Y Zitanich que habla con Rigamonti para poner paño frío. Le cobró indirecto. ¿Cuántos años hace? Gol de Banfield. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Banfield en el final del partido! Sí, le cobró indirecto, decía Juan Pablo Vila. Hace cuánto tiempo que no sucedía esto. Se durmió Rigamonti. Se quedó en la discusión. Y Banfield, en la última del partido, cuando se moría el encuentro trabado. Totalmente en favor de Belgrano. Era para sacarla, despejarla. Le cobró los segundos. Y apareció Carranza, Julián Carranza en el final del encuentro. El de Oncativo, uno a uno, lo empató el taladro. El fútbol es un deporte de vivos. Darío Zitanich se quedó charlando con Rigamonti. Y Rigamonti amablemente charló con Darío Zitanich. Y después de una manera muy inocente, le entregó la pelota en la mano Darío. Y Darío, ni Lerdo ni Pérez Soso, la puso en el suelo. La joya de Oncativo. El pibe, el cordobés Julián Carranza, le da el empate a Banfield sobre el final.